Gracias, gracias. Vamos a mandarle más música para ustedes, para toda esa gente bonita, preciosa de aquí de Ometepec y sus alrededores. Saludamos por allá para todos nuestros grandes amigos de aquí de Ometepec. Gracias mis amigos por estar aquí con nosotros. Vamos a mandar saludos para allá para los buenos amigos de Juchitán. Gente preciosa también que siempre ha apoyado a Pache 16 en Estados Unidos y aquí en México. Gracias. Vamos a mandarles algo romántico para ustedes. Este tema que viene incluido también nuestro noveno disco y se llama y dice para ustedes amigos, amigas, dice ¡No llores! Y tú, lo más hermoso de mi vida, respetó del alma mía, rojabó con tu partida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vienes a buscarme Y dices que estás arrepentida Y no puedo perdonarte No llores No llores Que yo más lloré por ti No me gusta ver sufrir Los ojos que tanto amé No llores No llores Lo siento No llores Y no llores Porque No llores, ahora vienes a buscarme, dices que estás arrepentida, pero ya no puedo perdonarte. No llores, que yo más lloré por ti, tú sabías que eras mi vida y me dejaste sin ti. No llores, que yo más lloré por ti, no me gusta ver sufrir los ojos que tanto amé. No llores, lo siento, no llores.